Bueno, gracias Más TV. Hacía tiempo que nos veíamos, ¿no? Bueno, la verdad, estamos en el segundo momento de la visita del gobernador aquí a la región, en la Sabana Occidente. Venimos del Cantón de Comunicaciones y pues ahorita se va a desarrollar una reunión en la que fundamentalmente el gobernador se va a comunicar y entablar una relación con la comunidad, escuchar sus propuestas, mostrar lo que le dijimos ahora, él se lo va a decir aquí a la comunidad y eso se trata en estos momentos después. Bueno, ¿cómo se ha venido desarrollando el plan de trabajo para Facetativa? Pues el plan de desarrollo nuestro ya está andando, ya estamos haciendo algunas mesas de trabajo por ahora, sectoriales, después vendrán las mesas con la comunidad, vendrán desde el punto de vista tecnológico, una aplicación web que vamos a desarrollar para que todas las personas estén y puedan hacer sus aportes al plan de desarrollo. Estamos en los tiempos para presentarlo al Consejo Territorial de Planación, construirlo y luego llevarlo al Consejo Municipal pues para su aprobación seguramente. Alcalde de Salud Especial para la comunidad de Facetativa y sus veredas. Bueno, para todo el sector urbano y rural de Facetativa, manifestarles que seguimos día a día trabajando con nuestro equipo de manera consciente, de manera responsable. que esta reunión nos permiten pues de manera importante también la consecución de recursos para las obras que queremos hacer. El apoyo a la gobernación también es irrestricto, no solo para el Sabano Occidente sino pues también para Facetativa. Y bueno, pues seguimos trabajando día a día y como hemos dicho siempre, esta ciudad es entre todos que la vamos a mejorar y a llevarla hacia adelante. Alcalde, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.